Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué para las celdas van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arregla Y todas las zafras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan para el rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nuevas líneas querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro era azul con blanco Eran elementos de la pedera Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste dinero Tú ya conocías mi huerto La sombra de aquel manzano Que no la manzana de oro Pero nos ha cobijado Claro que no se compara Con tu castillo adorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de tus canciones Pa' que te acuerdes Pa' que te acuerdes Pa' que te acuerdes Un pañuelo dorado Y acuérdate Y acuérdate del jorondo Con el que te acobijaron Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de tus canciones La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día en que me la quite No voy a llevarme nada Nomás un puño de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirvió ser un santo? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Hay que saberla gozar Y ahí le va el saludo Y el día en que me la quite No voy a llevarme nada Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra Porque soy como soy Sin razón me desprecias No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Porque soy como soy Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque dicen que vivo entre gente Que no es de tu altura No me dejan cantarte No me dejan cantarte en tus rejas Como otros te cantan Ni me dejan gritar que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero En el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho De nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo De tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni dinero Ni nada Ni nadie Podrá separarnos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Tantas cosas Tendrán que matarnos Y ahí te va compa Rubén A usted también Carlos Y nos vemos en el farallón compa Ay, 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 ay Si de veras te vas Me lo dices de frente Si me piensas Mandar una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón Te lo exijo Mirando tu cara Y si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Mi dinero Ni dinero Ni nada Ni nadie Podrá separarnos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Tantas cosas Tendrán que matarnos Se me amaneció Otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces Que ando volando El día en que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen que en altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario La encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí La recorro sin parar Con el viper en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que saben de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las entiendan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Con semillas de guamuchil Me puse a hacerte un collar Para decirte Te quiero No me vayas a olvidar A la orillita del río Me puse a considerar El sol estaba cayendo Cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento Porque ahora sí soy mujer Tú tenías quince años Yo apenas los dieciséis Ha pasado mucho tiempo Un día te volví a encontrar Trayas tus pulseras de oro Pero también tu collar Tu regalo me dijiste Al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde Yo te quiero recordar Me voy a orillas del río A ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan Cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte Algo que no sabes bien Todo lo que sube baja Lo debes de comprender Y mi collar de guamuchil Entonces vas a querer El cuaraje de viejos Me la pasaba en las calles Como me miraban pobre Me mentaban a mi madre Me sentí muy humillado Y me metí a traficante Cuando avente el primer viaje La neta yo tenía miedo Pero me salió valor Y ahora soy el mero mero Y se les volteó el chirrión A esa bola de culero Todos los que me ofendieron Ahora me piden ayuda Porque me miran pisteando El mitro con una chula Los que mentaron mi madre Pa' que chinguen a la suya Y ahí le va el saludo A mi compa Manuel López ¡Ay, ay, ay, ay! Yo que sufrí La suerte me está ayudando Mujeres de las más lindas Me andan siempre acariciando Me besan bajo el ombligo Cuando andamos cotorreando Paso a toda madre En mi troconón del año Ando escuchando corridos Con Pancholín y la banda Yo no escucho chingaderas De huelles desafinados Ay, nos vemos, me despido Me llevo mi vieja chula Ay, dejo mis chambiadores Que me atiendan mi movida Y esos que me lamentaron Pa' que chinguen a la suya Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y es verdad que duele Chiquitita No ves que tenga Que odio contigo Ni quiera desearte Y a tu mala suerte Pero si Viviré agradecido Si en este momento Te lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento En un avioneta rusa Procedente de Colombia Aterrizó un cargamento Con semillas de amapola Hay 500 kilos Y 500 kilos de polvo Allá en Phoenix, Arizona Un radar la detectó Y Dios se identificará El piloto contestó No se preocupen No soy ningún terrorista Traficó la hierba mala Él del radar El radar contestó Parece que está bromeando Si ese fuera su negocio No lo estaría confesando Aterrice con cuidado Lo estaremos esperando Lo estaremos esperando Hoy se juntó Para esperar su llegada Al radar se le perdió Cuando bajó donde andaba Los gringos no imaginaron Que había una pista Enterrada Y no se me raje Compas, Shalom ¿A qué venimos, pues? Al mirar que no llegó Helicópteros mandaron A buscarlo en el desierto A ver si se había estrellado Pero no hallaron Ni huellas Y los tienen Preocupados La mafia de alto poder Tiene cuentas millonarias Y sabemos que el dinero Bien puede mover montañas Con timas A hacer un túnel Con una pista enterrada Los colombianos Ya no querían batallar Traerla desde tan lejos Aquí la piensan sembrar Cerca del consumidor Para no hacerlo Esperar El rescato El arcano Bollin Do blast Quítima Llegg Deja O En P halls Mira V Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, tu conmigo eres feliz Si correspondes, al cariño que te tengo No más me dejas, la cosecha levantar Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga a consolar Y ahí te va a pasar, pa' que te acuerdes mi amá ¡Ay, ay, ay! No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente No te arrepientas, que tú me quieres a mí Aunque te digan, que soy borracho y perdido Soy hombrecito, y a la cita iré por ti Rosita de olivo Blanca flor de azar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Y ahí le ve el saludo, Rosita Portillo Pa' que se acuerde de mi compa Carlos Me paro en la esquina Pa' verla pasar Pa' ver si se duele De verme llorar De verme llorar Ella se dolió Después me pregunta por quién lloro yo Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Me voy a morir Te escribo una carta y te mando decir Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues Aunque me niegues tu amor Mira no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Mañana me voy Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí Me voy para ese KGM Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Y ahí le va el saludo A esta vez a mi Gil Con Fabra Al primer canto del gallo Haz un recuerdo Haz un recuerdo de mi Dale un besito a tu almohada Haz de cuenta que es a mi Haz de cuenta que es a mi Quisiera estarte mirando Los treinta días Los treinta días del mes Siete días por la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez Un marinero en el golfo La vela se le apagó Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no A riboles de la barranca ¿Por qué no han enverdecido? Es que no Los han regado Con aguas Del río florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar De esas tres Que van pasando ¿Cuál te gusta? Está valedor Esa del Vestido blanco Me parece La mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ahí te va compadolo Pa' que te acuerdes Ay, ay, ay Ya me voy Pa' la barranca A sembrar Surcos de arroz Yo te enseñaré Chamaca Como sé Malcuerna en dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Con la ilusión Ándele compadacho A que venimos pues Ya me voy Ya me despido Ya me voy A retirar Con la del Vestido blanco Del amor A disfrutar Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Son los vergelitos Donde nos dos nos recriamos Ahora que estamos solitos Que dices prieta Nos vamos A cortar los vergelitos De aquellos Hermosos Llanos En un barandal de acero Se paseaba el rey de Roma Si Dios fuera justiciero Apreciaría al que enamora Hasta la libertaría Hasta la libertaría De las leyes Que hay ahora Agua de las pilas nuevas Donde se recrean las flores Ya vinieron tus amantes Ya vinieron tus amores Aquí los tienes cerquita Ya no pedirás amores Música Música Yo como valiente Quítame esta vida ingrata Yo te pido de favor Que la daga sea de plata Para morir con honor En los brazos de mi chata Música Tu querida me mandó A una ciudad muy lejana Me encargo que le trajera Una lechuga alemana Un clavelito francés Y una flor americana Y una flor americana Música Dices que me vas a dar Unas buenas calabazas No me las cortes muy tiernas Porque se secan las matas No dejes la puerta abierta Porque se meten las vacas Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Música Para saber si mi vida Algún día será feliz Música Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tú dices me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufra Yo moriré cuando muera Y aquí hay agua chiquitita Dime que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufra Yo moriré cuando muera Como me gustan los ojos de esa morena Nomás la miro Se me regocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Para no verte al lado de otro querer Y ahí le va el saludo hasta Caborca Sonora Con papel y Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Para no verte al lado de otro querer Música 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 Delante de mí, detente lo más que puedas No sea que por eso, perdamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre, ni yo amar a otra mujer Tú para mí, serás la mujer amada Yo para ti, seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón Música Y ahí le va el saludo, compa Feli ¿A qué venimos, pues? Música Tú para mí, serás la mujer amada Yo para ti, seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón A medias de la noche te soñaba Te soñaba, abrazándote conmigo Te soñaba, abrazándote conmigo Pero hay que sueño, tan profundo es el amor Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta, ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño, tan profundo es el amor Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta, despierta, ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño, tan profundo es el amor El amor El amor El amor El amor